Permiso, pido a ustedes, les voy a relatar Lo linda que es mi tierra, llamada Paraguay Es tierra de guaranías, sepolcas y leyendas Hermoso, ñantíes y flores sin igual Filigrana se camino, cubre el suelo de mi tierra Transitados por carreta del abriado y su torcel A lo lejos el ranchito con su linda herramada Arbolados el apacho y plantíos de algodón Soy orgullosa porque soy la paraguaya Soy muy sencilla porque soy la campesina Para el amor dicen que soy la más divina Puñata y gota de miel y de frescura En mi sonrisa llevo siempre la hermosura Y la edulzura en mi tiempo y brillando está Y así descalza caminando por la vida Soy la nativa bella flor del Paraguay Y en mi larga cabellera la fragancia reseda Y en mis ojos la esperanza de la eterna libertad Soy la mujer paraguaya y en el campo soy feliz Por eso que a mí me llaman la reina del Ñanlupí Muy bien Excelente Excelente